Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Si aflamos a ver una especial de Cybersurfer, aún no está en desarrollo, aún no están diciendo si va a ser una especial, una película antes de los Cuatro Fantásticos, pues bueno, lo mejor es que hace una especial, eso es lo que se están rumoreando, y bueno, si sacan la especial me gustaría que se queden de la hero serie de esta versión Cybersurfer, aún se conoce quién actúa a interpretar, pero si no te has suscrito te voy a informar. ¡Suscríbete al canal!